El Ayuntamiento de Guadalajara buscará adquirir un predio de casi 9 mil metros cuadrados, ubicado en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Plutarco Elías Calles, para que el municipio pueda construir un parque público, como lo demandan los vecinos. Al respecto, habla el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro. El municipio no es del municipio, tiene escrituras y documentos de un particular, y son de esas historias que de repente algunos gobiernos hicieron crear la gente, y generaron una expectativa y una lógica que ya cuando se somete a una revisión jurídica no es así. Entonces ya hicimos la revisión, vamos a una mesa de trabajo para ver si podemos inclusive buscar una opción de permuta del terreno para que esto que la gente identificaba como un espacio, que alguna vez un parque, pueda quedar en propiedad del municipio y se pueda hacer. El anuncio de la intención de adquirir el predio se dio luego de que el alcalde entregara a la conclusión de las obras realizadas en el cruce de estas dos avenidas del oriente de la ciudad, donde con una inversión de 10.8 millones de pesos, se instaló concreto hidráulico, se construyeron banquetas y se repararon las redes hidrosanitarias. En la zona también se realizó una modificación de plantilla de piso del canal pluvial para ampliar la capacidad de conducción del agua de lluvia y así reducir inundaciones en Tetlán, Río Verde y Oblatos. Señal informativa, Celia Niño. Celia Niño. Celia Niño. Celia Niño.